Porque tenemos años cuidando tu salud y tu higiene, ahora queremos brindarle más equilibrio a tu zona íntima. Sumándose a la familia de jabones íntimos Perlabis, llega el nuevo Perlabis Fem Plus. El nuevo jabón íntimo que, formulado con ácido láctico y sin aroma, ayuda a restituir el equilibrio de la flora vaginal, previniendo infecciones en la zona íntima y regulando el pH. Perlabis Fem Plus es ideal para uso diario y para ayudarte a combatir alteraciones o desequilibrios en tu zona íntima. A partir de ahora está disponible en todas las principales farmacias a nivel nacional, igual que el resto de nuestra línea Perlabis. Perlabis Fem Plus. Más equilibrio para tu zona íntima. Subtitulado por Jnkoil